Tuvimos la oportunidad de conocerle, de hablar con él unos cuantos minutos, los que se pudieron, y bueno, nos llevamos muy buenas sensaciones, sensaciones siempre de optimismo, de ganas de venir a trabajar. A mí me satisface muchísimo el ver que una persona, además valenciano, que hay que recordarlo, que tenga tanta ilusión por venir a entrenar a un equipo como Valencia, de alguna manera tranquiliza el ver que, o por lo menos, ha entrado por esa puerta un entrenador que tiene ganas de venir aquí para hacer cosas importantes. Y creo que lo recalcó en varias ocasiones, lo de recuperar ese ADN, ese prestigio y ese estatus futbolístico, que Valencia, lógicamente, se ha alejado de él en estos dos últimos años o dos últimas temporadas. Yo creo que él, con esos aires de ambición, de ilusión y de exigencia sobre todo, pues puede hacer que facilite el que el equipo, el equipo, la entidad, las señas de este club y los jugadores, pues lógicamente vuelvan a lo que hemos sido siempre, a un equipo contra el que no quería jugar nadie. Eso es una de sus tareas. A mí me encantaría que todos los años los jugadores estuvieran locos por venir a Valencia, que quieran venir a Valencia, que quieran estar en Valencia y, sobre todo, pues que lo quieran, que lo respeten y que deseen estar aquí muchos años. Pero eso siempre pasa por una fase de contagio personal primero, después del trabajo y después de resultados, por supuesto. A mí la historia anterior, el que haya sido un entrenador del Getafe, las peleas que hayan habido, las polémicas que hayan habido como entrenador, para mí ahora es el entrenador del Valencia. Todo lo que sea conseguir objetivos, conseguir cosas buenas para el equipo y para el club, lógicamente, para mí va a ser el mejor entrenador. Él dijo también, bien claro, que él tiene un estilo, él tiene una forma de trabajar, pero que sobre todo y por encima de todo, la exigencia va a ser al 100%. Yo prefiero tener un entrenador exigente que me exija día a día, hora a hora, en desplazamientos, en entrenamientos, en partidos, que uno que dialogue mucho y no te exija. Yo lo prefiero, porque en jugado se relaja y no puedes sacar nada de ellos. Entonces, a mí me parece muy bien. Y bueno, lógicamente, es muy importante, es muy importante que le entiendan y que sepa que él, por encima de todo, le da la máxima importancia al tipo de exigencia que va a transmitir dentro de ese vestuario. La calidad, sin exigencia, no sirve de nada. A ver, pues él mismo te lo está diciendo. Él ha venido aquí y lo ha sufrido en sus carnes. Él sabe lo que es Mestalla, él sabe lo que supone esta gente y lo que te ofrece la gente y lo que te hace conseguir esta gente, esta afición. Es importantísimo y es crucial y es fundamental el que, más allá de todo lo que suceda alrededor o en el entorno de lo que supone la plantilla, que son realmente los que juegan y los que tienen que ganar los partidos, que esté unido porque el equipo, y se ha demostrado, el equipo unido con la afición, yo no digo que sea invencible, pero casi invencible, sí. Y eso la gente se tiene que dar cuenta. Una cosa es el entorno, la situación y otra cosa es el equipo. Con el equipo hay que estar siempre, a muerte. Esté quien esté, esté quien esté de entrenador, esté los jugadores que estén los jugadores. Entonces, el Valencia tiene que estar por encima de la persona.